de campeón. Bien, Zorro, ya estamos de regreso y el día de hoy nos acompaña el nuevo entrenador de Olimpo Garzuzada, Edgar, el profesor Edgar, ¿cómo estás Edgar Ochoa? Muy bien, muy bien, buenas tardes. Bien, profe Edgar, ¿qué nos traes el día de hoy preparado? El día de hoy les traigo una exhibición de taekwondo con puros niños pequeñitos de tres a cinco años, donde vamos a ver un poco de combate, rompimiento y pateo. Cinco años también grandotes, profe, todos, mira, bueno. Es como que sí le dieron de comer bien, Víctor, porque pues aquí está muy pequeñito, Víctor. Oye, Zorro, y si vamos a comer a casa de él, podemos. Mira, Víctor, yo estaba de ese tamaño a los siete años, yo estaba de ese tamaño a los siete años y como él estaba a los trece años. Todavía estás así, Zorro, del vuelo. Bueno, ya lo poquitito que crecí, lo crecí ya más de grande. Bueno, profe, vamos a ver, ¿qué nos vas a presentar primero? Vamos a hacer un poco de pateo por filas. A ver. Bueno, si querés, yo te cuido el micrófono, profe. Mira, Víctor, cuídale los cascos aquí a los pequeñines para que hagan el pateo. Muy bien, fórmese aquí, fórmese aquí con ellos. Eso, muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer la filita aquí, campeones, para que hagan su pateo con el profe Edgar. Muy bien, pasen aquí. Mira ahí. Aquí estamos. Vamos a ver ahí. Panza, panza, cabeza, ¿ok? Con las dos piernas, sale, sale, Julio. Combinaciones, eso. Panza ahí, hasta arriba de la cabeza. Eso. Muy bien. Y, oye, qué bien patean, profe, ya ahí están bien pequeñitos. Mira, él tiene cuatro, él tiene cuatro y está bien alto también. Eso. Muy bien. Arriba. Panza ahí. Eso. Muy bien. Muy bien. Sigue, vamos a ver. Panza. Más pequeñines. Muy bien. Eso. Llegué a este arriba. Pégale fuerte, Julio, pégale. Él está en la clase de los pequeñitos. Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Esas combinaciones son practicadas como en el boxeo, ¿no? La combinación son 1, 2, 3. No, y aquí podemos ver, Víctor, cómo desde pequeñitos empiezan a practicar y es una edad ideal, Víctor, que empiecen así desde chiquitines para como van creciendo, van desarrollando más sus habilidades, su condición física y su velocidad, ¿no? Y ya patean muy bien, Zorro, las combinaciones. Muy bien. Muy bien, profe. Vamos a ver ahora el combate. ¿Nos tienes un combate preparado? Sí, así es. A ver, vamos a ver. ¿De quién es el rojo? Julio Azul. Armando Rojo. Seis. Y tiene seis, él. Muy bien. O sea, aquí, su casco, por acá, muy bien. Y acá, Julio. Muy bien, Julio. Van a pelear ellos dos ahorita, profe. Van a hacer un pequeño armando de rojo contra Julio de azul. Vamos a ver. Muy bien. Van a hacer un pequeño round nada más de taekwondo. Poca fuerza nada más porque es exhibición. Así que, fin. A mí me dijeron que Julio es muy fuerte, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listos? Sale, vamos, Julio. Ahí va, chumbi, sale. Vamos a ver. Combate, combate, combate. Sale. Eso. Vamos a ver. Eso. Bien. Oh, qué buenas patadas. Oh, esos puños, Víctor. Mira. Muy bien. Entran perfectamente. Cuidado, lo vas a tumbar de la caja. Vamos a ver quién pide la cabeza. Yo aquí los cuido, yo aquí los cuido. Mira, Víctor, se ven chiquitos, pero picosos, como dicen. Levántala, Julio. Eso. Muy bien. Eso. Vamos a ver quién pisa la cabeza. Lo que más me gusta, Víctor, es que hacen combinación de patada con puños también. Combinan con los puños. Ya me lo imagino si lo molestan por ahí en la escuela, zorro. No se va a dejar. Yo creo que con ellos no hay bullying en la escuela, Víctor. Con ellos se acabó la cabeza. Sale, Julio. Levántala. Listo. Tiempo. Está bien, está bien. Ahora, mira. Vamos a ver ellos cómo se divierten y aparte, mira, la actitud de cuando van a pelear. Ponte en guardia, Armando, y haz cara de enojado ahí a la cámara. Cara de enojado. Cara de enojado, Julio. Aquí, cara de enojado. Más enojado. Eso. Ahora vamos a ver la cara de Julio. Aquí, cara de enojado. Aquí la cámara. Vamos a ver con Julio. Esa es una cara de enojado. Muy bien. Muy bien. Ahora dense la mano porque son amiguitos. Nos damos la mano. Eso. Y regresen a su lugar. Ahora sí. Ya acabamos. Ya acabamos tranquilos. Ahora, ¿qué tenemos, profe? Muy bien. Vamos a cerrar el rompimiento. Ahora van a romper la tabla todos. No. Sí, todos van a romper la tabla. Parados. Arriba. Vamos a romper la tabla ahora. Arriba. Se le cuida el micro. Arriba. Vamos a ver. ¿Qué es el castigo, Julio? Igual. Julio. Armando. Santiago y Noe. Una fila. Rápido. Más atrás. Una filita para romper la tabla. Una filita. Una filita para romper la tabla. Eso es. ¿Listo? A ver. ¿Quién la romperá más fuerte? Levanta la guardia y cae enojado. Eso es. Así. Ahí va. Ahí va. Eso. Más duro. Más duro para que se rompa. Eso. Más duro. Más duro. Eso. Muy bien. Bien hecho. Bien hecho. Rompí tu tabla, Julio. Vamos a ver, Armando. Correcta, bajo recta. Talón. Sale. Eso. Muy bien. Ya rompió su tabla. Vamos a ver, Santiago. Tranquilo, Santiago. ¿Listo? Eso. Formado, formado. Y él con la cabeza. Vamos a ver, Noe. Ahora tú vas a rival al toto. Levante y písala. Sale. No. Duro. Duro para que se rompa. Eso. Muy bien. Muy bien. La fila. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál? Muy bien. Vamos a regresar al lugar donde estaban formados, muchachos. Aquí teníamos a Julio por aquí y vamos a poner a Noe por aquí, así como estábamos al principio. Profe, muy bonita exhibición. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Viendo el frente. Y que podemos mostrar aquí, como yo lo decía, a pesar de que unos niños se ven mucho más grandes que otros, eso no importa porque en realidad lo importante es la técnica, es lo que estén ellos practicando. Y que cuando los más chiquitos tengan la estatura de ellos, pues obviamente la práctica toda va a ser pues mucho más completa en cuanto a condición física, velocidad, reflejos y todo. Entonces, muchas felicidades para ellos y gracias también, profe, por habernos acompañado el día de hoy y habernos traído esta exhibición de la Academia de Olimpo Garzazada. El profe me decía hace unos momentos que él quiere dar una promoción para todos los que vieron el programa el día de hoy, vayan a la Academia de Olimpo Garzazada, donde tus hijos van a poder hacer lo que todos estos pequeñines hicieron el día de hoy. Si tú vas y dices que nos viste en MMA en Multimedios, te vamos a dar gratis la primer mensualidad. Sé que no hay excusas, puedes llamar también a nuestro teléfono 4040-7373. Aquí aparece en pantalla, ve, di que nos viste en MMA en Multimedios y te damos la promoción que nos trajo el profe Edgar. Muchas gracias, profe, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a los niños que estuvieron también con nosotros. Y pues bueno, decirles que no se pierdan, como todos los domingos a las 3 de la tarde, el mejor programa de artes marciales MMA en Multimedios.